¿Será así o no que graba el 8K? No le creamos yo si eh Dice el 8K Pero sabes que lo que significa el... Oye porque ahistele ahistele el 8K pero son re caras Si, porque esa es una wea que es imperceptible y ya po Eso ya como lo último